Hola, les habla Solea Balduzzi desde la redacción de Diario Financiero. El Banco de Inglaterra dio a conocer hoy que mantuvo la tasa de interés en el Reino Unido en el nivel actual, sin cambios, esto luego de que en agosto bajara la tasa al mínimo histórico del 0,25%, como una medida para afrontar los temores que suscitaron el triunfo del Brexit el 23 de junio pasado. Además, la entidad señaló que por el momento no ve que la economía británica necesite de estímulos extras de parte de la política monetaria para sostenerse durante los próximos meses. Esta ha sido una decisión que no sorprendió a los mercados. En Europa, los principales indicadores bursátiles registraron avances moderados, mientras que en Wall Street el optimismo fue mayor, con avances superiores a un 1%. En tanto, en nuestro país, la Bolsa de Santiago cerró estable. Eso es todo por hoy. Para más información, visita nuestro sitio en www.df.cl. Muchas gracias.